Vamos a ver confección de la calza, biker, y si llegamos, el top. Encima del top no hice el molde, estoy con ustedes. No, el top del molde sí lo tengo. Ah, el top sí. Ah, igual lo que primero les quería mostrar es el aplomo de las bases, ¿se acuerdan que les dije? Ah, sí. Lo voy a hacer en miniatura, porque es muy largo, pero lo van a entender igual. Voy a hacer un mini pantalón. Ahí tanto. Estamos en vivo. Buenas. Hola a todos. Estoy haciendo el molde del pantalón miniatura. Acá tengo, este que tiene, no, a ver, por ahí. Sí, está bien. Este que tiene el tiro más corto es el delantero, ¿no? Y el trasero, a veces, según el molde, la pata, o sea, toda la pata, es más grande también. O sea, que si yo pongo las dos piernitas, el molde delantero y el trasero, la trasera a veces es más grande que la delantera. Las diferencias son, acá se acuerdan que tienen que ser igual, porque acá van cosidos, ¿no? Esto tiene que ser igual, igual. Puede ser chupino, for lo que sea. En realidad siempre combina hacerle la ploma a uno básico, tipo sería uno recto. Este yo lo hice como recto. Y ven que el trasero es más grande que el delantero. ¿Lo ven? Tiene como más tela acá. ¿Por qué? Porque a veces la pierna, como que el recorrido de la parte de atrás de la pierna, necesita más tela. No somos perfectos, así tipo una tabla, tipo una funda que te pones de algo. Entonces, a veces se hace que el trasero envuelva, ahí se ve, al delantero. Entonces la costura lateral te va a quedar bien en el costado. Más, si ustedes vieron cuando planchan un pantalón, que ya se compraron, a veces es como que la... Se corre para el costado, no la costura. ¿Lo vieron? No es que te quede plano como a veces las remeras, que te quedan las dos costuras, sino que una se te quiere venir. Eso es porque el trasero se hace más grande para que envuelva al delantero. Bien. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es poner, voy a ver si encuentro algún archivo de esto igual, para explicárselo mejor que lo entiendan. El aplomo sería tratar de corregir todos los problemas que pueda llegar a tener este molde antes que suceda. No sirve hacerlo en miniatura, como estoy haciendo yo, hay que hacer el molde en un papel, yo lo estoy haciendo para que no sea tan grande, porque encima el molde es así. Entonces hay que usar alfileres y ponerlos como si estuviéramos cosiendo el pantalón. ¿Ven? Acá yo ya medio que lo corté torcido, y acá yo me estoy dando cuenta de que esto con esto no va a coincidir. Que a mí me pareció que estaban re bien. Entonces ahí si quiero lo puedo cortar un poquito. ¿Ven? Estas piezas que van a ir cosidas juntas, que es la parte de adentro, estaban mal. Entonces lo pincho, lo voy haciendo como si estuviera cosiendo a mano, pero con alfileres. ¿Ven? Ahí se me está corriendo, hago que esto con esto coincide. ¿Me explico? O sea, tienen que coincidir perfecto, 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 como si estuviera cosiendo. Y es más, acá también me quedó una diferencia de largo. Uno es más largo que el otro. Obvio que yo lo corté así nomás, pero si a ustedes se supone que sea un todo el molde perfecto y les pasa esto, le iba a quedar la parte de atrás más larga que de adelante. Y ahí es cuando empezás a meter la tijera por todos lados. Entonces si yo lo voy acomodando en el papel, ya lo previó. Ahí se lo corté. A la miércoles. ¿Ven? Es como que lo cosí a mano, pero con alfileres. Es así con alfileres. Bien. Ahora este lado, que yo les decía, ¿ven? Que es más grande, el de atrás y el delante. Lo que tengo que hacer es doblarlo. Esperen. Te lo voy a mostrar. ¿Se ve ahí o brilla? Se ve que este es más grande, que este lo hice zarpado, más grande para que se den cuenta. Pero sería, yo tengo que hacer que este coincida con este. Entonces lo doblo, no es que los pongo así. No los pongo así. ¿Sí? Lo pongo, este vaya doblando, hasta que me coincida con este, ¿ven? Como si fuera la piernita. Ahí la voy doblando. ¿Y qué me va a pasar? Que estoy haciendo esto acá, todo medio torcido, y todo tiene curva. ¿Qué puede llegar a pasar? Esto. ¿Se frunce? Frunce, arrugas. Esas arrugas, son las que yo quiero que se me formen, ahora, para que no se me vayan al pantalón, ¿sí? Yo acá estoy evitando de que todo se me vaya al pantalón. Le estoy hablando de un pantalón, este pantalón es tipo un pantalón de vestir, un palazo. Para una biker no se hace esto, la tela se estira y, y además tampoco tiene lateral. Pero si ustedes quieren que un pantalón, calce, que no te haga defecto por ningún lado, hasta un pijama, para un pijama hay que hacer esto. ¿Sí? ¿Por qué? Siempre que sea largo el pantalón empieza como a tener todos los problemas que puedes llegar a tenerlos, tiene pantalón, los tiene todos. arrugas, mal calce, que de una parte te queda más rara que la otra. Entonces yo acá, ¿ven? Lo voy a ir acomodando, también si quiero le pongo... Y esas arruguitas que están ahí, yo lo hago así porque me parece más cómodo y me quedan menos arrugas. Pero también se puede hacer así, como si lo estuviéramos cosiendo. Pasa que ahí me van a hacer así. No me van a parecer las arrugas que yo quiero. ¿Ven? Ahí me quedan arrugas. En este me está quedando re poca, pero por ahí a ustedes les queda más. Esas arrugas hay que aplastarlas. Cuando lo hagan se van a dar cuenta. ¿La ven ahí a la arrugá? Bueno, yo esta arruga la pego con cinta, la aplasto, la pego con cinta, o si el papel madera es blandito también me sirve, la pego con cinta que desaparezca. La hice desaparecer. Entonces el molde ahora me cambió un poco. Entre tantas arrugas puede ser que este molde quede como esto más curvo o quede más derecho o quede diferente. Porque lo estoy modificando. Acá también tenía una pinzita, la pego. Puede que te queden un montón de arrugas, puede que te quede, depende de lo mal que hayas hecho el molde. Yo podría irse también. No tiene, pero puede ser que tenga tipo una arruga así grandota. ¿Sí? No se asusten. Lo estamos corrigiendo ahora. Si tiene una arruga así grandota, la aplasto también, la aplasto, la aplasto, la aplasto, la aplasto. Y la pego para tener un molde nuevo. Mi molde nuevo, ya esa arruga no la va a tener. ¿Me entienden? ¿Ves? Y acá el molde se modificó un poco. ¿Lo ven? ¿Cómo cambió? Bueno, y ahora me tengo que emprolijar esto. Y así es como que voy, corrigiendo una arruga y emprolijando el molde. Corrigiendo la arruga y emprolijando el molde. Todo depende de cuán derecho y bien hayan hecho el molde. Pero siempre alguna mínima arruguita tiene. Sobre todo porque, ¿viste? Cuando por ahí pasas el molde al papel madera entre la raya y la tijera, por ahí a veces se van centímetros de más. Bueno. Este, decime que grabé la clase. Ah, sí. Este era la plomo de las bases. Pongo, delantero, trasero y hago de cuenta que lo voy a coser. ¿Sí? Bien. Listo, ya está. Eso es todo. Después este, corregidito con las arrugas y todo. ¿Ven? Ponerle que me quedó una arruga así. Ahí. Lo voy cortando hasta que quede bien derechito. ¿Sí? Como que lo voy acomodando. Y abajo también que quede recto, recto. Bien. Bien. Aquí está. Yo hice el molde de la calza biker. ¿Se ve? Ven que acá está bien, bien derecho. Es más, tiene una raya ahí. No sé por qué. Ahí. Tiene una raya que dice hilo. Acá, ¿ves? Hay otra raya. Acá hay un cinta de papel porque lo corté sin querer. No es porque estaba mal el molde. Se me zapó la tijera y lo corté. A veces cuando los moldes te quedan abajo de las telas cortás y cortás molde todo junto. Ven, todo eso está bien escuadrado que sería más o menos lo mismo que hacer un aplomo de esto. Pasa que al ser tan cortita no se justifica. Acá abajo yo ya le dejé preparado, ven. Hola Anto, ¿está en el patio? Acá abajo yo ya le dejé ahí escribió Mayra para que cuando yo lo doble, cuando le hago el doblar y yo abajo ya me queda el prolijito. ¿Se acuerdan como hicimos con recortes? Ven que no es derecha esta parte y si yo lo dejo metido para adentro y después lo doblo me va a faltar un pedazo de tela. Entonces acá ya esto ya se lo dejé más. Y acá arriba hice lo mismo. Pero porque yo este molde lo hice con otra tela y le puse el elástico acá y lo doblé. ¿Sí? Pero ahora no voy a hacer eso, ahora le voy a poner un elástico que compré. Que se vea, quiero decir. No el otro. Entonces, en el molde yo ya me dejo todo calculadito. Preveo siempre en el molde todo lo que me pueda llegar a pasar en la tela. ¿Qué te puede llegar a pasar? Que se te corra la costura para un costado, que te quede corto, que te falte tela en un dobladillo. ¿Conocen el método Kaizen? Bueno, el método Kaizen es un método japonés me parece, o chino, pobre, uno de esos, que habla de que todos los días, nada que ver con la costura, pero si quieren búsquenlo. El método Kaizen es un método japonés de que todos los días son días nuevos. Vieron que todos los días sale el sol y todos los días es un día nuevo. Entonces, si vos, por el hoy hiciste algo mal, bueno, no, hoy comí re mal o dormí re mal, mañana, como bien. Entonces, yo estoy mejorando lo que has hecho mal. ¿Qué pasa? Hay gente que lo repite, lo repite, lo repite, lo repite, lo repite y lo sigue haciendo todos los días. El método Kaizen lo que te dice es que vos trates todos los días de mejorar, o sea, de mejorar continuamente y que de a poquito tus días van a ser como lo más tranquilo para vos, porque siempre uno se corrige un poco, dice, esto no tendría que haber hecho, tendría que haber, y te vas a dormir con eso, tendría que haber hecho tal cosa. Entonces, lo que dice el método Kaizen es que lo hagas y que lo mejores. Entonces, si a ustedes les pasa que una vez hacen un molde y les queda algo mal, enseguida corríjanlo, ya está, lo hiciste mal, perfecto, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Los moldes para mí son como esa mejora continua. Además, a veces pasa que vos decís, bueno, después cuando corto la tela lo marco, o después cuando corto la tela le dejo más margen. Te olvidás. Viene alguien, te golpea la puerta, te vienen a preguntar algo, te llaman, estás por whatsapp y cortás y te recontra olvidaste. Para mí, dejar todo marcado en el mapa, en el molde, hasta lo que le voy a poner de elástico, todo. Ya es como que mi mente va a trabajar más tranquila, como en piloto automático. O sea, es como que hago el esfuerzo un ratito y después ya está. Y lo mismo pasa en mis años de experiencia de cosas que he hecho mal. Que quedan desprolijas, que no quedan exactamente como yo quería. Entonces las voy corrigiendo. ¿Cómo? Que no me falte tela acá abajo, tener el margen que me corresponde para acá, marretear. ¿Sí? Si el calce no me gustó como quedó, al toque voy y lo corrijo. Este molde yo me lo robé de internet de una chica que pone moldes siempre y lo hice y no me convencían los largos, le cambié los largos. Pero después este tiro me gustaba como quedaba entonces lo usé. También está bueno tener como referente decir, bueno, me gusta esta moldería o me gusta tal otra. En internet hay millones de moldes. Es medio difícil ir eligiendo. Pero bueno, por ahí hay que probar o hacer sus propios moldes. Ir probando los calces. Esta a mí me gustó, yo sé que esta chica hace moldes copados pero no me convencían los largos, los cambié. Son los que se los mandé me parece este molde. Es una chica brasilera que firma el molde como así todo juntito. ¿La conocen? Bueno, esa chica yo no sé es como que se roba moldes de grandes marcas. Por ejemplo, ¿conocen la marca Carters? ¿De ropa de bebé? Bueno, ella tiene un montón de modelos de esa marca de ropa de bebé que es una moldería que está remil pensada que hay cosas que quedan perfectas y calcen divino. Yo hice unos bodys de bebé con esa moldería y quedan perfectos. Y por ahí a veces te ahorrás de complicarte la cabeza aunque sea mirar cómo hizo el molde de otra persona. Después vos lo podés mejorar o empeorar, siempre se puede empeorar. Pero por ahí aunque sea tener de referente a alguno es decir, no, ese largo no me gusta o el tiro 30 es súper alto no me gusta. Cuando ustedes ya saben más o menos los números se van a dar cuenta si algo está bien o está mal. Bueno, este molde lo voy a hacer. No me vino la camarógrafa. A ver. ¿Se ve ahí? Yo compré esta tela que es como una tela deportiva que yo la compré pensando que era jersey de algodón. La compré por internet pidiéndola como jersey de algodón y lo que menos tiene es algodón. Es recontra de lycra esto. Encima había comprado un kilo, o sea, tres metros de esta tela. Lo que yo no quería no me servía. Igual no desistí, la dejé ahí un tiempo la corrí para acá, la corrí para allá. Hice un par de cuellitos, pero nada más. Y ahora me di cuenta que para calza está re buena y para top también. si quiero saber cómo se llama no sé, porque les digo que la compré mal, no era lo que yo quería. Pero es tipo suplex, algo así se llama. ¿Ven? Y es re elastizada. O sea que me viene perfecto con la moldería deportiva que es más chiquita. ¿No? Bien. El molde mide, este, igual este pedazo yo no lo voy a usar, porque le voy a poner elástico arriba, no le voy a poner elástico doblado. De acá a acá mide 60 centímetros. Y ya con todo esto ya me alcanza. O sea que necesito comprar 60 centímetros nada más. Es más, de 60 centímetros le sale la calza y el top. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner derecho con derecho, o sea, el lado lindo con el lado lindo. ¿Por qué? Porque ya me va a quedar listo para coser si yo lo pongo así. ¿Me entienden? Yo lo pongo al revés, después tengo que separarla a las telas y dar las vueltas. Entonces, ya la voy a poner, encima, esta la usamos bastante, hicimos varias. Esta tela tiene acá una marca de fábrica, no sé si se ve, ¿se ve ahí que tiene como una marca? ¡Eso! ¿Lo ven? Como si lo hubieran planchado. Porque esta tela era circular, no tenía orillo. Tiene, tenía, era redonda, y acá, ¿ven? Tiene la otra marca, tiene dos marcas. Esta marca, voy a tratar de no usarla, porque esta marca no se va nunca. Esta marca es de la tela que estuvo doblada 50.000 años, aplastada, y no se va con nada. ¿Sí? No es que bueno, después le voy a pasar a la parte que se va. Así que, evítenla lo más que puedan. ahí, bueno, para esta marca me sirve para saber dónde sería el borde de la tela. A ver si me entra acá. Miren todo el telerío que me quedó. Esta calza se puede hacer con lightcras, de tipo las de malla, jersey, o lightcras con algodón, y te quedan, te queda como más de todos los días, no deportiva. ¿Sí? También se puede hacer, hice una al otro día con lurex. Un lurex no transparente, era como un lurex más cerradito. Qué vergüenza. También con lightcras de tipo estas. ¿Brillosas? Estas las venden en las casas de tela porque se usan mucho para baile y esas cosas. ¿Cómo se llama processa tela? Porque quería saber uno. Esta yo la compré en telas por metro y la vendían como engomada. Pero si querés te busco el link con el nombre específico, ¿querés? Estaba re barata. Salía, me parece que, no sé, 300 pesos al metro. Compré esta plateada y negra. con esa también queda. O sea, todo con este molde quiero decir, ¿no? Bueno, el de Morley también hice una pero para mí queda medio como transparente, no queda bien. Bueno, esa raya que le dije que no la use la voy a tener que usar porque no me alcanza la tela. Pero no importa. No hagan lo que yo hago. Esta es para que quieran que vean cómo se cocinaba. ¿Alguien hizo una casa una vez? ¿Anto, me hiciste? Sí. ¿Con qué tela? La compré como crepe crepe pantalonero? No, crepe ojo me lo vendieron. Es como muy elastizado. Es con la que dice la ciclista que les mostré estampado de verde con oscuro. Ah, buenísima. Claro, es como como el lurex que yo les digo. Bueno, entonces, agarro y voy a tratar de que esto es la parte más, me quede lo más derecho que pueda. Esta parte no se me puede torcer, ¿sí? Era la que yo tenía marcada como el hilo. Esto tiene que quedar bien, 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 recontra, derecho, lo más que pueda. Busco una escuadra, lo miro y lo recontramiro. Ahí está. Le voy a poner alfileres, primero que nada acá en el centro, ¿sí? Que sería el costado de la pierna, que no quiero, porque yo no quiero que se me mueva. Esto se mueve, está en el horno. Te corre toda, toda la costura. Bueno, le voy a poner ahí un par de flores, puse la tela doble, estoy cortando dos telas, ¿no? La otra vez que hice un montón de calzas, puse muchas capas y las corté todas juntas. Lo que más tiempo me llevaba era que me queden todas derechas. Era como que ponía una derecha, la dejaba ahí, la apoyaba a la otra, la ponía derecha, la dejaba ahí, la apoyé a otra, la ponía derecha y arriba le puse el molde. ¿Sí? O sea, se pueden cortar varias capas, lo importante es que sepan que todas estén bien al hilo. Encima, a veces cuando la compras viene más torcida ya la tela. Hay que encontrarle bien el costadito. Así, lo van aplastando y se fijan que en un momento la tela se pone derecha. ¿Entendieron? Re pesada con eso, pero... Esa tela encima no se puede marcar, o sea, que la voy a cortar directamente. No se puede marcar por nada. ¿Por qué no se puede marcar? Porque es como muy gomosa. Le intento pasar la... Acá está igual. Bueno, igual con blanco no se puede... Pero ven, ven que se me traba el jabón? Que no corre como se me correría acá. Ahí voy. Acá tengo para cortar y corto todo acá y listo. Lo corto con... Por eso les digo que si yo ya tengo todo listo en mi molde yo ahora agarro y corto. Ya está. Ya está. Es una biker. Acá tengo la formita, no la pierdo. O la agarré con un par de pilares y listo. Se queda, se porta bien, pero no se puede marcar. Ahora, le saco los alfileres y me queda así. ¿Ven? Ya me quedo derecho con derecho. ¿Eh? Ah, lo peor es un poco. Bueno, ahora, ¿qué parte tendría que coser de todo esto? Los costados. ¿Cuál sería el costado? ¿Acá? Claro. Y las piernas. No. Solo. Solo voy a coser el tiro. Solamente la parte que tiene curva. Solamente. Solamente eso. Si coso el costado me quedo en almohadón. Por eso les quería mostrar cómo se cose esto, que es re fácil, pero si lo cosés mal no es tan fácil. O de esta misma manera también se hacen los culotes de encaje. También así. Entonces tengo que coser esta parte curva y tengo que coser esta parte curva, nada más. A ver. A ver si me puedo conectar. ¿Se acuerdan? A ver si puedo ¿Se acuerdan que otra vez hacía eco? Bueno, venimos Ahora, miren en el que dice IFAD, no, en el que dice Giselle Acá ¿Vieron que hay otra persona conectada más? ¿Lo ven? Bueno, ahí Voy a coser acá el tiro Con la remalladora Si no lo puedo hacer con un FIXAD ¿Algo sin tiro? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acá, cuando tengo la curva se la voy poniendo derecho ¿Se ven? ¿Ven? Esto es así Yo lo pongo derecho En la máquina recta lo mismo Se lo pongo derecho Y cuando llego acá Lo pongo bien con esta mano Aquí Saqué el papel Y Este que es más largo es el trasero Este es el delantero Y hago así y acá están las piernas ¿me voy a la vez? ahora esta parte es la más complicada es la que va todo el peso de la calza entonces lo voy a coser dos veces voy a coser unos centímetros acá tipo 5 centímetros tenés que coso de punta a punta voy a coser unos 5 centímetros antes del tiro y toda la pierna cuando voy a coser es remallar o consistan, lo que tengan por ahí digo, debería coser como cual ahí trato de que me coincidan no trato de poner una costura arriba de la otra sino una apoyadita al costado de la otra y cuando lo pase va a quedar bien vamos a ver ¿Está bien? Bien, y ahora, con el otro voy a hacer lo mismo, cozo 5 centímetros de acá, y voy para abajo, ¿entiendes? Lo doy vuelta, refiere esto, ahora lo doy vuelta, cozo 5 de acá, y voy para allá. Entonces, esta parte me va a quedar cosida dos veces, es lo mismo si tú, como se puede coser así, también se puede coser así para que quede bien parecido. Es más, ahí no me agarró bien, si tú sabrás que lo voy a volver a pasar, me lo agarró. ¡Listo! ¡Listo! Ahora, la doy vuelta. Y para saber cuál es la delantera, hago así, ven, y en tiro se nota cuál es el tracer y cuál es el delantero. Acá estoy. Ahora, yo compré este elástico, que es como de poliéster, está sublimado, tiene un dibujito. Si no, también podría ser de algodón, pero va metido adentro, no va afuera. Este yo lo voy a poner afuera. Lo voy a presentar, de la trasera voy a empezar. ¿Qué usa raya, eh? Para mí. ¿Ven? Este, se lo voy a presentar acá. Y lo voy a dejar unos centimetritos de más de elástico. Voy a coser tipo por acá. ¿Sí? Es importante que este elástico sea suavecito porque le va a tocar la piel. ¿Sí? Hay algunos que son, ustedes cuando lo vayan a comprar, toquenlo. Fíjense que sea suave el tacto, porque hay algunos que son re rasposos, re duro, y eso, entre la transpiración, el rollo y todo, no queda bien. Entonces, fíjense que sea bien suavecito. O que sea, o si no pidan, tipo para boxer, que le dicen también. Bueno, es elástico, ¿lo tengo que estirar? No, no, no hay que estirarlo, porque la calza ya es chiquita. Va a cumplir todo el trabajo. Por ejemplo, un jogging, el pantalón de jogging, no se hace con la moldería de lencería. Se hace con la moldería del otro pantalón, el que hicimos hoy. Si yo quiero que me quede bien justita la cintura, el elástico se le saca el 20% para que no se te caigan los lienzos. Pero esta calza, que ya es chiquita, que yo la hago más chiquita, todavía no me va a pasar. No me va a pasar, tengo voz de... Está resfriada. Bueno, ahí lo voy presentando todo con alfileres. Voy a dar toda la vuelta. Y ahora les muestro cómo lo pongo. Mientras me pueden encontrar algo, si quieren... Pregunta. No tengo como utilísima todo ya cortado. Sí, les muestro todo, está todo hecho. Claro, todo hecho. Bueno, no es utilísima que tenían la máquina arriba de la mesa y tipo, cosí, no sé. No sé. Sí. Me dice, me lo voy a hacer una que muestre un poco a la cámara así, con todas las manos de Ina. Ahí, tú. Dame eso las manos, ve. Pirocina. Esto yo lo estoy poniendo con alfileres. Después, si no están muy confiadas, lo pueden iluanar. Ahora, cuando llego acá, lo voy a superponer bastante, como 5 centímetros, y ahí lo corto. Lo superpuse como 5 centímetros. ¿Por qué? Porque cuando esto se estire, el elástico va a ser así. ¿Se ve? Si yo lo corto justito, cuando la calza se estire, me quedo en un fero. ¿Sí? Qué horrible. ¡Oh, llendo! A ver. Está como el rayo ahí. ¿Qué haces de voto, Mar? ¿Estás cocinando? ¿No? ¿Qué haces de voto, Mar? ¿Estás cocinando? Listo. Vení con un gaseo. Ahora miren al otro... A ver. ¿Cómo para poner este grande? Ya me dijo Nayara. Ahí está. Pongan grande al otro. ¿Qué haces de voto? Esta máquina que yo tengo, tiene como muchos dibujitos. No sé si se le tienen así como muchos dibujitos. Esto, este y este y este, el E, este G, tienen como falsos remallados. Lo tiene usted. Y a los que están en rosa, también. Este está rebueno. Este queda como un remallado. No sé si está bien lo que es. Vamos a ir viviendo. Ahora yo voy a usar el D. Esta cuestión me encanta, para la enseñanza me remí, me encanta. Y es a prueba de errores. Porque es muy amplia. Entonces, siempre te va a quedar bien cosido. A diferencia del que está en común, que es más chiquito. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo, quiero dibujo D, voy acá y pongo la D. ¿Sí? Y listo, nada más. Si yo quisiera la D, la rosa, tengo que poner la máquina en la función rosa. ¿Sí? No sé si lo sabían eso, pero con la duda. O sea, tendría que girar ahí, para que se me transforme en esta complicación. Ahora, lo voy a poner en 3, y en la D, que es el que me va. Voy a guiarme. Voy a guiarme. Por este borde. En vez de por este. O, ven, ya me quedo como en el 20. Si no, cuando es así, ustedes lo que pueden hacer es, pero... No sé, tienen que coser muchas calzas. Ponele que van a ser muchas, o van a ser calzas y todo todo junto, y tienen que ver que igual. Te marcan ahí, acá. Te ponen una cinta. Entonces, vamos por la cinta. ¿Entienden? Cuando la máquina se quedó sin rayas, porque la máquina llega hasta el 2, nada más. Esta mía. ¿Te acuerdan que lo medimos una vez? Después llegaban todas las manías. Bueno, si no le da más, te ponen una cinta a donde quieren llegar. Porque a veces hay cosas que se posen hasta acá. No sé, 10 centímetros más que les da algo. O posee la 10 centímetros de lo que jorde. Entonces, te van a hacer una pérdida. Si yo como los apliques los vi, y paso con la recta por arriba de esto, lo posee tranquilamente. Tiene la aguja 14 y un hilito de alto. Por eso lo voy a sacar. Le hago la aguja. A ver, cuando se va a caer. A ver, cuando se va a caer. ¿Ves? ¿A dónde estoy mirando yo? Acá. Estoy mirando esta raya. El dibujito no me interesa. Yo sé que abajo está bien agarrado, porque estamos bien, lo estoy sintiendo. Seguir muy bien. Pero lo que yo quiero es que me quede derecho. Entonces me voy a ir directamente por esta raya. Eso no puedo mirar. Nada más. A veces me ponen un retenso. Mirar acá, mirar la uva, mirar la tela, mirar acá. ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? Yo quiero girarlo, por favor. ¿Qué es la pinta que tiene el brazo libre, entonces estoy girando? Tiene la voz. Ah, qué hora, qué hora, qué hora. Puede ser, el ácido está quedando como un poquito más que la atleta de la original. Por eso yo no empecé acá, empecé acá, porque si ahora lo tengo que corregir, ahí se liberó. Ahora lo arreglo. Cuando llego acá, le voy a buscar en la máquina el dibujito que es de ojal. Voy a poner la configuración ojal, y le voy a poner el 1. Le pongo el 1, que es como bien, bien, bien mojillo. Entonces voy a poner la máquina ahí en el medio, aquí es la panura en medio del ácido. Y es como que lo... como que lo cerró ahí. No lo voy a poner como hacer con un zig zag. Pero ven, es como que lo... se va como un tirado al elástico y algo para que le deje deslachar. Si no, en la posible, está costado en el grado derecho. O sea, se lo hace. Si no, también la adopción sería hacer un zig zag, bien grande de puntada, y bien chiquito de distancia. Pero no queda tan lindo, no tengo ni ahí tan lindo como si fuera el del equipo fan, que tiene bien torradito. Listo, ahora voy a buscar las piernas. No, no solo eso, tengo grasa y discreta. Divino. Divino. Le saco los alfileres. Acá estoy. Esta es una opción. A mí me gusta porque queda como colorida la calza era gris re aburrida, y con esta queda mejor. Si no, la otra opción sería, antes de hacerla así como la hice, le remayo todo el elástico acá arriba, y lo doy vuelta. Entonces no me queda elástico a la vista, sería. Va a quedar acá adentro el elástico. El elástico tiene que llevar, porque si no, se te cae. Básicamente. A veces lo doblan y no le ponen el elástico, para mí se te cae, pero bueno. Pero quedaría como escondido de última ahí. Bien. Y ahora lo que me faltaría, nada más, sería hacerle... Ahí lo ven. El dobladillo en las piernas. ¿Esto con qué se podría hacer? Si uno tiene una coseta, si no, con un zigzag se podrá también hacerla. Sí, con la aguja doble. Con la aguja doble. O también, podría hacerle tipo un puñito. Si quiero que quede bien cerrada, se le puede poner como un puño de la misma tela. Las que son de ciclista, no sé si las vieron alguna vez. Es como que es biker en su totalidad, pero el último pedazo es como un puño. ¿Sí? Porque quiero que quede como bien apretado. ¿Sí? Eso depende de la onda que le quieran dar a ustedes o para qué lo van a usar. Si tienen collareta, sería lo ideal, porque la tela se la banca. Esta, a mí con la aguja doble, no me resultó porque se me enrosca mucho. ¿Lo ven ahí que se está enroscando? Y era como que la aguja doble no tenía la fuerza para correrlo. Vieron que la tela no se quería ni siquiera marcar. Media jodida. Yo lo que... Y sí me resultó hacer la misma puntada que hice acá arriba. Esta que es un zigzag así. La hice acá. Esa voy a hacer. Ahora. Si no, la aguja doble. Hay una aguja doble que tiene más separadas las agujas. Vienen como de diferente distancia entre aguja y aguja. La que tiene la aguja más separada es para lo que es más deportivo. O sea, sería lo ideal para este. ¿Sí? Y la que tiene la aguja más junta sería para un elástico partido de una bombacha o algo así. No es que son todas para todos. ¿Entendieron? Sería la aguja doble que tiene más distancia. Igual les voy a mostrar... No quiero que me queden las patas diferentes, perdón. Les voy a mostrar otro truquito que quería mostrarles. Que también se puede hacer si tienen remalladora. Ahora. Hago. Lo doblo la distancia que yo quería. ¿No? Lo presento ahí. Lo doblo para adentro la distancia que yo quería. Un dedo gordo. ¿Esto no se lo mostré yo? Y lo vuelvo a doblar. Y lo coso por acá. ¿Lo ven? ¿Se lo mostré la para la manga? Creo que sí. Bueno. Serían como... Voy a coser tres telas. Las dos de dobladillo y la otra que me queda de cacho de pata. Eso lo paso por la remalladora. ¿Verdad? A ver, me quedo mal. Ahora para dónde está. Está pegando. ¿Se ve ahí? Lo doblé y lo doblé. Y ahora lo voy a contar por acá. ¿Ven que acá no me falta ningún pedazo de tela? ¿Está justa la tela? Cuando yo lo corto mal, acá me queda como que esto fuera menos que lo de arriba. Bueno, no se lo puedo mostrar porque está bien. Si te hacen el dobladillo, no le dejan margen para el dobladillo, acá es como que le tienen que tironear para que llegue. Esto también se puede hacer con zigzag. La verdad es que nunca probé. Pero yo creo que con un zigzag chiquito también se puede hacer. La remalladora odia los alquileres, así que ojo. Vamos. 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 ¿Lo vieron? Sí. Porque no lo puse muy grande. ¿Ven? Así quedó abajo. Es más, si yo quiero le puedo dejar un pedacito sin coser y por adentro le puedo pasar un elástico para que quede más apretado todavía. ¿Por qué le digo esto? Porque si es para deporte, a veces estás haciendo deporte y la calza te termina acá arriba. ¿Verdad? Claro. Si es para hacer deporte, sí tiene que tener como el astizado. Viene una cosa que no sé si la venden, pero que es como gomosa. ¿La vieron? Que en la época los corpiños lo tenía. Para que no se te levante. Porque son como muchas técnicas para que... Yo creo que igual eso lo deben vender en alguno. Para que no se te levante esta parte. Si no, terminás la calza en cualquier lado. Bueno, esa era una opción. Tipo puñito. Y la otra opción, ahí les muestro. A mí me va a sentir mucho la del puñito porque tengo las piernas tan grandecitas que cuando camino se me van rayando la calza así. Claro, el puñito es como que traba más. Como que corta un poquito la calza ahí. El otro te queda, claro, más libre. Sí, tenés razón. No, no. Por eso les digo, no todo es la pinta nada más de la calza. Hay que ver cuando después la persona se la ponga que realmente le quede bien. A ver si puedo poner este... Y es más, les digo, si quieren... Le pueden poner un elástico acá adentro para que incluso te apriete un poquitito más. Depende del jamoncito. Si la persona tiene las patas muy flacas también está bueno esto o hacerlo a más tangoncito. ¿Vení? Voy a volver a poner el D. Me regusta. Y me cierro mucho en esta tela porque el agujo doble no me arrastraba. ¿Qué significa que no me arrastraba? Que la tela es como... Hermosa, por ejemplo. Ahora me voy a guiar solamente por el pie de la máquina. Solamente por acá. Bueno, vamos a un corte. 5. El hilo siempre ha quedado al lado, ¿ya? Esto depende de antes. No hay en el corte. Y no hay en el corte. Bueno, y la aguja, la aguja que se usa para lentería en realidad, tiene... Tiene, tiene que ser punta bonita y la que más se usa es la número 9. Esa me corre. Es fácil. Es decir, es por el que avanza. Hay de las que borran con esta acá y no avanzan. Moviendo. Estoy mirando acá. Es que yo tenía que bajar y estaban para el otro lado. Esto es bueno. Lo dejo acá. Lo dejo acá. Ahí ya terminé. Y acá hablo de otra vez. Les voy a mostrar mi... helado o yo termino el mazo y lo pincel ahí termine lo pincel para ay, me voy a ir a mí que era el grupo un poco ahí estoy es como medio dura ven, las piernas me quedaron iguales, o sea, igual de distancia pero esta se ve mejor se ve bien ahí mirá el brillo de las ven, quedó como transparente no se ve el dobladillo quedó bien chatito o sea que si vos tenés como el jamón muy gordito también y no querés que te aprete esta sería la mejor opción porque queda bien bien blandito un dobladillo invisible claro quedó como un dobladillo a ver, no se ve ya digo, esta esta función de la máquina me encanta porque queda re prolijo del otro lado, ven acá me sobra tela me está sobrando un rollito eso si quiero lo corto y que me quede bien al ras ¿sí? para que quede más prolijo y esta era la otra opción que es tipo un puñito esta se agarra más al pie y hasta le puedo poner un elástico adentro para que me agarre más todavía o si no esto se lo puedo hacer de verdad o sea, con otro pedacito de tela de otro color también se podría pero bueno dos opciones para para la biker este elástico me encanta y depende también lo puedo hacer haciendo juego con un top puedo hacer esto no sé, negro ahí vienen con frases cuando fui a comprar la chica me dice y me mostró y había uno que decía influencer un elástico que decía influencer no, gracias yo le digo y había otro que decía sport men porque era para que el soncillo de hombre este está bien hay otros que son más gorditos más lindos era más caro pero era como de algodón este es de poliéster les dije, ¿no? porque está sublimado es un elástico que lo subliman con diferentes estampados hay otro que es de algodón que es más grueso y es suavecito de los dos lados ¿los han visto? en mi época cuando yo era joven se usaban las bombachas con ese elástico y se te veía la bombacha se te tenía que ver el elástico eras más top era de la época que le cuento de los pantalones blancos Oxford de Jogging y en esa época bueno, se usaban que se te veía el canzón ese que es de algodón queda mejor en telas que son de algodón como yo sabía que lo que yo iba a hacer era poliéster poliéster con poliéster ¿sí? algodón con algodón poliéster con poliéster a donde empiezo a mezclar las fibras por ahí se me puede complicar que no sean lo mismo o que lo lave y se achicó el algodón y el poliéster no o que le paso la plancha al algodón y el poliéster se me quema ojo con mezclar fibras ¿qué es? ah ah bueno a ver voy a buscar para hacer el el top deportivo o guarden en línea por favor ahí está el cuello el top se corta se cose delantero derecho con derecho hombros lateral abajo va la misma técnica de elástico que la calza y el elacista va la misma técnica de elástico que le haga la pierna y el cuello el secreto que tiene es que hay que coserle un elástico de embutir el elástico de embutir va del lado del revés remallado ahí ahí y después se dobla y se vuelve a coser en realidad el elástico de embutir no se ve nunca se ve este elástico de embutir está en todos lados está en mallas en lencería en calzas en todo lo que es deportivo está escondido ¿por qué? porque hace que esta parte no quede como desbocada porque vieron que yo les dije que el otro queda como muy libre y esto se supone que te tiene que contener tampoco que le ponga ¿hay que ponerlo tirante o normal? en la parte de la curva así se puede tironear un poquito pero después el resto es normal bien en las partes de las curvas lo puedo tironear un poquito para que no quede desbocado a mí acá me quedó un toque desbocado pero porque lo manoseé lo estiré después con la plancha se me va a arreglar esto pero ven es como que se te pega más al cuerpo teniendo elástico ¿cuál es la diferencia entre el elástico común y el de embutir? el de embutir es como que es libre por decirlo así no tiene ni derecho ni revés va siempre escondido en algún lugar y sirve para elastizar alguna parte como sería este cuello o el lencería se usa para los escotes así o en las mallas también va escondido adentro el elástico común está en contacto con la piel es como que el elástico común va para la piel y el otro va para la tela por decirlo así por eso el elástico de embutir no importa de qué color sea si viene por milímetros depende de lo que quieras elastizar el más común es 6 milímetros y la remalladora hay un pie que viene para ese elástico vos lo metes al elástico ahí y lo vas cosiendo como tranqui cuando tenés que coser mucho yo lo he usado para malla cuando tenés que coser muchas mallas el pie lo que hace es como si alguien lo estuviera sosteniendo porque vos viste que tenés que con la mano sostener el elástico e ir cosiendo bueno el pie lo que hace es te lo sostiene con cierta tensión vos lo podés apretar más si lo apretás más te queda la tela ondeada que en algún momento para algún efecto se puede hacer que te quede como voladito metés el elástico en ese pie y entonces es como si te estuvieran sosteniendo el elástico entonces vos tranqui cosiendo y siempre el elástico se te va apoyando arriba bien este es básico de la remalladora si se compra una remalladora lo trae si no se puede conseguir aparte bueno esto va en el escote y va acá en la espalda también yo lo cosí hasta ahí nomás porque no ahora ahora podría hacer un videíto última se los mando por si esa parte no quedó grabada si aprovecho que tengo cámara grafa poso acá al costado y abajo le pongo un elástico y ahora me quedé con la duda de qué parte quedó grabada y qué no pero bueno después hablamos con los chicos a ver qué no quedó y listo ¿alguna duda de esto? lo van a hacer no van a hacer vagos si ya lo hice te lo mostré en la clase pasada no vos ya lo habías hecho tramposa y el molde de pijama lo hicieron bueno vos te vas a sacar un 10 el resto a marzo vamos a estar en bikini haciendo la clase bien la primera vez que no me llevo algo de diciembre entonces va a ser la primera vez siempre hay una primera vez bueno busquen lo del método Kaisen que está re bueno que nada que ver con la clase pero está bueno para escucharlo cuando tengan un rato ¿sí? y ya los dejo porque hay otra clase ahora cualquier duda me whatsappean ¿sí? bueno